¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCoto24. ¿Qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, un vídeo triste, ¿no? Para los que jugamos legalmente a Black Ops 2. Se ha descubierto un nuevo glitch en el juego para pasar directamente al prestigio máximo, que es el 11, maestro de prestigio. Que hay que ser el nivel máximo en multijugador y en zombies para serlo. Imaginaos la dificultad que tiene ser ese prestigio. Y bueno, ese glitch lo que hace es ponerte en ese nivel y con una proporción que tú quieras e incluso conseguir las armas con el camuflaje de diamante. Este glitch lleva activo desde el último parche que lanzó Treyarch en el juego, ¿vale? Y esta, pues Treyarch no ha dado ninguna información sobre próximos parches para solucionar esto, ¿vale? Simplemente dijo en el pasado, hace tiempo ya, en un tuit que los tramposos acabarán baneados del juego y si no, reseteados en el nivel 0. Yo creo que habría que banearlo simplemente porque no juega legalmente y si no juega legalmente pues va fuera del juego. O sea, ese sería mi manera de castigarlos, ¿no? También hay que hablar sobre otra noticia que también viene de este tema, del tema de los hackers, del tema de los glitches aquí en Black Ops 2. Que han empezado, por cierto, muy pronto en el juego, ¿eh? Que nos lleva apenas un mes el juego y ya hay hackers. Bueno, la noticia es que hay, aunque parece impresionante porque lo es, hay un nuevo exploit que los hackers han creado. Bueno, para empezar, un exploit es un código de comandos que se aprovecha de los puntos débiles de la seguridad en un juego, ¿de acuerdo? En este caso de Black Ops 2. Este exploit permite subir al prestigio 12, el cual ni siquiera existe en el juego. Así que no os extrañéis si veis un prestigio 12, ¿vale? Que estáis viendo en la imagen en el vídeo qué símbolo le han puesto y qué nivel le han puesto. Por eso digo que no os extrañéis simplemente denunciarlo y esperemos todos, ¿no? Yo espero personalmente que Treyarch haga algo al respecto ya porque no es lógico, no me parece una buena manera de lanzar un juego sin ninguna seguridad y que esto pase pues en apenas un mes, ¿no? Que ha sido el lanzamiento. Así que, bueno, necesito opiniones. ¿Qué opináis sobre este tema? ¿Qué opináis sobre los hackers? ¿Qué opináis de este nuevo prestigio que han sido capaces de crear los hackers con el exploit? Pues nada más, darle me gusta a sus favoritos, se agradece muchísimo y os recuerdo que hoy más tarde subo el gameplay de baja confirmando una partidaza impresionante. Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete, dale a like y favoritos.